Acá está. Dice, veo venir el premio Nobel de Ciencias para Xochitl Galvez. Vean nada más lo que dijo, chequense. Ah, sí, estuvo buenísimo. ...de que hay que apostarle a las energías renovables y limpias, que por cierto ahí el presidente confunde energías limpias con energías renovables, y no son lo mismo, son distintas. La energía que se produce en las hidroeléctricas es energía limpia, pero no es renovable. La energía que se produce por los generadores eólicos y celdas solares sí es renovable. ...de que hay que apostarle a las energías renovables y limpias, que por cierto... ¿Qué tal, Ro? ¿Qué dijo? Sí, a ver si ya me congelé aquí. A ver, ingeniera. ¿Cómo cree usted que se regenera los mantos acuíferos, que a su vez alimentan nuestros lagos y nuestros ríos y demás lugares donde hay aguas, tanques, lo que tú quieras? ¿De dónde cree que salen? Sí saben que lo que hay... A ver, repita después de mi señora. El ciclo del agua, el ciclo del agua, que está en el mar, en los laguitos, y entonces es un chingo de calor, se evapora, arpan nubecitas, y luego llueve, y esa agüita cae en la tierra y se mezcla al subsuelo, ¿no? Exactamente como está ahí en ese... Hasta le déjenme esto, mi Ro. O sea, eso lo enseñan en la primaria. En la primaria, el ciclo del agua. El ciclo del agua. Ay, este, Xochiternurita, este, mira, de buena onda, si necesitas, yo te puedo conseguir unas asesorías con, este, exalumnas mías de que les di clases de pedagogía y que dan clases en escuelas primarias. Yo te puedo conseguir clases gratis, gratis, de verdad, gratis, te puedo conseguir las clases, querida senadora Xochitl Galvez. O sea, esta es la experta en temas científicos del PAN, una ingeniera en computación que por ahí tomó unos cursillos en cuestiones energéticas y ya la presenta como experta. Como la doctora Muelitas, allá la doctora, esta señora, Laurian Jiménez Fabi, que tiene su doctora en ciencias médicas con especialidad en periodontología, es una dentista muy cabrona, pero al final dentista. No epidemióloga, no infectóloga, no viróloga, pero la presentan como experta en COVID-19 porque escribió un librito tirándole toda la M posible al doctor Hugo López-Gatell. O sea, como que la oposición pudiendo consultar con expertos reales, pues terminan consultando con puro showman, con pura showgirl que son buenos para el mitote, pero que son completamente, están completamente errados en el tema que se supone dicen dominar. Así es Xochitl Galvez también. Que por cierto, quiero mencionar aquí, hablando de Xochitl Galvez, y a propósito de estos temas energéticos, que nuestro amigo Pepe Fuentes, José Manuel Fuentes del canal de Buenas Fuentes, con José Manuel Fuentes, pues, pudo asistir a la Cámara de Senadores, y a mí me sorprendió mucho, ¿no?, que publica en su canal de YouTube de entrevista con Xochitl Galvez, y yo dije, a la bestia, ¿es en serio? Ya me metí a ver. Y si le empieza a hacer algunas preguntas con respecto a la reforma de la ley minera donde se nacionaliza el litio, y está haciéndole las preguntas y de repente, de repente dice, ¿sabes qué? No, 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 me tengo que ir, me tengo que preparar con una entrevista, discúlpame. Y ella misma se arranca, se quita el micrófono de la blusa que llevaba, se lo da en la... No, con permiso, porque me tengo que preparar con una entrevista. ¿Qué persona tan majadera, pelada? ¿Hacía todo el problema? Sí, grosera, totalmente. O sea, ¿qué tenía que ir a hacer la señora Galvez a prepararse? ¿Leer las preguntas que le iban a hacer? Porque si de otra forma no puede responder, no sabría responder. ¿Qué medio era tan importante como para dejar a un medio digital ahí parado con el micrófono en la mano? Y decir, no, 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 ya me voy a cortarle de esa manera tan abrupta y tan... Para todos ellos, los medios digitales, los medios de redes sociales, no somos nada. Sí, pero ¿qué forma tan... Falta de educación. Sí, la verdad, la verdad a mí me causó mucha indignación, más allá de que no simpatizo con las ideas del PAN, este, no, no puedo, este, me causó mucha indignación, mucho enojo. Incluso también ahí le puse un tuido, ya que sí le han dicho que es de pésima educación hacer lo que usted hizo. Sí, sí. Bueno, Pepe pudo entrevistar hasta Lili Telles y hasta Lili Telles se aguantó. Le respondió mejor, ¿no? Sí, claro, respondió mejor y además el modo de Pepe le ayuda mucho a que le suelten la sopa, porque en esa entrevista que le hace Pepe Fuentes a Lili Telles, ahí dice, oiga, senadora, y usted va a seguir la sugerencia que le dijo la senadora Citlaly Hernández de que salga a la calle para medir el pulso de la gente. Dice, no, no necesito, ahí está la consulta de revocación de mandato, 15 millones, de 30 millones se bajaron a 15 millones de pulso, ahí está el pulso de la ciudadanía para el presidente López Obrador. Y Pepe le revira y le dice, sí, 15 millones con un tercio de la escasidad. Pero sí, le dice de una manera muy inteligente, sinceramente, para no ser periodista de carrera, en mi opinión, supo manejar muy bien las preguntas. Y dice, pero no, pero no creo usted que este, que pudo haber influido el hecho de que, pues, no había casillas suficientes como en una elección normal. Y dice, no, para nada, el que quería ir a votar buscó la forma y fue a votar, y el que no quería votar, pues, no fue a la casilla, no, no la buscó, o sí sabía dónde estaba, pero no fue a votar. Entonces, este, no, pues, ahí está. Y Pepe le dice, entonces, no va a salir, ahí está, no necesito salir a la calle, no necesito consultar con, así, palabras más, palabras menos. Y el modo de Pepe le ayudó a que le sacara esa tremenda declaración de que ella no necesita ir a, salir a medirle el pulso a la gente. No, lo único que puedo decir es que estas, tanto Xochitl Galvez como Lili Tellez, son, hagan de cuenta, describen muy bien lo que es el pan. O sea, lo que, sí, realmente lo que es el pan, no sé, estas dos señoras, cultas, groseras, este, diría Manuel Ibarra, hasta el físico, ¿no? Se les ve un tanto ahí todo desencajado, refleja nada más lo que traen adentro, prepotentes, orgullosas, soberbias, ignorantes. La verdad, pues, ¿qué te digo, mi rollo? Creo que deberíamos de ir luego a animarnos a ir a hacer entrevistas. Al Senado, yo sí tengo ganas de ir a esas señoras, ¿no? Sí, y fíjate que también a Germán Martínez pudo agarrar a Germán Martínez ahí, pero ahí sí, Pepe, de verdad, híjole, yo no sé, ¿cómo no le votó la pregunta? Y se dio la media vuelta y se fue, porque, cacha Germán Martínez, y lo primero que le pregunta, le sorraja una pregunta sobre Operación Berlín. Dije, ¿tiene algún comentario? No, sin comentarios. Dices, voy a creer que Germán Martínez, que es uno de esos diputados de Cristal, aguantó una pregunta sobre Operación Berlín, que todos sabemos lo que es, y que Xochitl Gálvez. Entonces, no aguanto, porque yo creo que también como que no le estaban gustando las preguntas, y se quitó el micrófono, y se le dejó a Pepe, y se dio, empezó a caminar y se fue, dijo, ahí le dijo, al rato regreso, nunca regresó. No, no, nunca regresó. Híjole, de veras. Ah, sí, estos, estos señores son. No, bueno, y el que se lleva se aguanta, ellos están, ellos han tomado pésimas decisiones, déjate de que sean impopulares, son, son contrarias a lo que debería imperar en un país que se dice democrático. Un, en un país que se dice democrático deberían, deberían tomarle constantemente el pulso al ciudadano de a pie, uno, dos, debería de buscar la mejor manera de administrar los recursos naturales para poder ofrecer el mejor producto con la mejor calidad y al menor precio, y sobre todo, y si es posible, desde el Estado, porque la misión del Estado no es lucrar, el Estado no es una empresa. El Estado es un administrador de recursos públicos, y como no tiene la misión de lucrar, como sí la tiene una empresa, pues puede, tiene la seguridad de poder, este, reducir margen de ganancias, por ejemplo, subsidiar si es posible. Ahí está, por ejemplo, cómo están subsidiando el IEPS en la, en el precio de la gasolina para que no se eleve, precisamente porque es, porque el Estado mexicano está recuperando la rectoría sobre, sobre el petróleo y sobre la generación de gasolinas. Entonces, eso es lo que es un, un país que se ejecuta de, de presentarse como democrático, ¿no? ¿Cómo la pongo? No, yo estoy yo muy, estoy yo muy serio y me pones eso. ¿Cómo que le tuviste que la vivir? Con el ciclo de la banca. ¿No te acuerdas cuando, cuando se, se fue a manifestar ahí a. Que se acontó, ¿no? Con Francisco Madero. No, con Gustavo Madero, que se tiró a. Ah, perdón, con Gustavo Madero, qué horror. Es como, como Liz Vilchis. Es como, como Liz Vilchis. Es como, neta, van a pasar eso. ¿Sí viste a Liz Vilchis que patinó en la mañana? Sí, ni modo. ¿Con Amazonía? No, este, con el nombre de Riva Palacio. ¿Qué dijo? Mariano Riva Palacio. ¡Ugh! Pero es Raimundo Riva Palacio. Raimundo Riva Palacio. Dije, ay. Se le chispo, ya son varias. Se le chispo, se le chispo, tío. Bueno, ya. Es preferible, ay, no me acuerdo, no lo sé, a que vayas a cometer una.